Bueno, tirando paquetico no hace un aporte de titulares y en los titulares dice que 500 observadores nacionales e internacionales harán presencia en la primaria del domingo. Es decir, que vamos a tener observadores como, claro, siempre ocurren en las elecciones, observando el proceso de que sea transparente, de que sea... Y yo lo que estaba hablando con nuestro compañero Jonathan Pella, es que lo que esperamos es que no haya dicho. ¿Quién es Jonathan Pella? Junior Pella. Junior Pella, yo no sé qué es lo que me pasa con el Jonathan, a lo mejor es que le debo. Cuando vienen a ver muchachos, paga para que ellos te ayuden. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a votar Junior Suero, Maribel Terrero, Clara Abreu. ¿Quién es tu candidato presidencial? Pon, Miki, la cara de cada uno de ellos para que las personas puedan identificarse. Casey Fragoso, ¿por quién tú votarías? Vamos a ver, vamos a ver. Llama, llame, llame ya. Activense, activense, ahorita llaman todos al mismo tiempo. Y pueden escribir por la red y votar por ahí también por su candidato favorito. Ahí están los números 809-784-840. Llamen y voten por su candidato. Lo que pasa es que la gente también está en la calle, haciendo lo que tiene que hacer, buscando los votos, pero aún así, los equipos de redes deberían estar accionando y no darse por vencido, porque ¿dónde está el colectivo de Leónel Fernández? El de Hipólito. ¿Dónde está la gente de las redes de Hipólito Mejía, la gente de Luis Abinader? De hecho, el PRM, vimos que en la mañana de hoy, nuestro director, el director del Pacto Municipal, le daba la bienvenida a Timis, Timis Hernández, un dirigente del PRM que ha aspirado a diputados, que tiene una estructura municipal y que no quiso sentirse a dudarse a nero del proceso del domingo y vino a trabajar con su equipo. Vamos a ver más adelante, aquí en Barco de Actimis, hizo estructura en el PRM, una estructura municipal, una estructura de hombres y mujeres que se han mantenido. El Pacto ha sido muy sacrificado dentro de su partido y también, claro, de la casa que él dejó, que fue el PRM. El Pacto Municipal, que fue el PRM, que fue el PRM, que fue el PRM, que fue el PRM. La suma, ¿no se ríe? Es que si él está escuchando con el celular, hay que esperar a que le llegue a él, porque la tradición, nosotros no estamos en un tag en tiempo real, sino que hay un delay. Vamos, bueno, o sea, Alberto Rodríguez dice, Leonel Fernández, primer voto para Leonel Fernández. Y Lidio Mete, dice, el único candidato a Ramfis. Ya el caso ha dado, uno a uno. Uno a uno. Anímense, voto. ¿Por qué es tu votaría? ¿Aló? ¿Buenas? Sí, buenas. Luis, desde Villameño, Ramfis. Ok, hermano, muchísimas gracias. Ramfis, y también Ventura Williams, dice Ramfis, 20-20. Ya Ramfis lleva tres. Leonel uno, Gonzalo cero, Hipólito cero, Luis cero. 8-0-9, 7-8-4, palmeo 8-40. Llame y vote por su candidato favorito. Vamos a ver. Voten, 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 honorables. Y decir que, como decíamos, desde el lunes, Francia ha venido ganando, doblando el voto en puntos a Leonel Fernández. Cuando Leonel saca 100 mil pico, él saca 300, casi. Cuando Leonel saca 200, él saca 400 mil pico. Vamos aquí para llamar. Aló, buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, ayer, hermano. Dice José Alberto, que un saludo para Junior Peña. Y Dice de Jesús, dice Ramfis Domínguez. Ya Ramfis lleva cuatro. Leonel uno. Anímese, anímese. Gonzalo cero. ¿Se ve el cero ahí? Se ve el cero. Se ve la bonita. Y Hipólito, cero. Luis Abinade, cero. Ocho cero nueve, siete ocho cuatro. Cuatro, Ramfis. Leonel, uno. Ahora lo que soy chiquito, Vicky. Sí, lo que soy chiquito. A la pobre del perro. Vicky, tú eres perreita. O tú eres de la gente de Ramfis. Aló, buenas. Aló. ¿Por qué? De todo. Ajá, que no hable de dónde. De todo. Aló, buenas. ¿Por qué vota? De aquí. ¿Por qué vota? ¿Cuál es su voto? Sí, te escucho, ¿cuál es su voto? Ok, gracias Vamos, tira llamando a programa Llamen, llamen, llamen 784, 8840, Lujer duda, no va a hablar de lo Eduardo Aló, buenas ¿Por quién vota? Quiero votar por Ramfi Por Ramfi, gracias Mano dura, dice Ramfi Vamos a ver, vamos a ver Pero la gente se está conectando Eso es bueno No importa Aló, buenas, ¿por quién vota? Polito Polito Bueno, ya llevamos Ramfi, seis Luis, cero y Polito, cero Ahorita se activa la gente Sigan llamando 809-784 Parle 840, llame, llame Y no de Polito Un sondeo Decir que esto no es una encuesta científica Que aquí no estamos investigando si lo Facebook son reales No, simplemente son las intenciones Y las herramientas están para cada uno de los equipos Ahí está para que ustedes la utilicen Andy Andy Alexander Dice Leonel Fernández Ya Leonel llevó a tres Y Ramfi, seis Aló, buenas Buenas tardes para este equipo Gracias mi hermano Igual es su voto Dabri Dabri ¿Cómo estás? Dabri Yo quisiera decir una aclaración Ajá Dabri 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 Llegó Vanessa Reynoso, 5 votos para el haber con el de Vanessa, 5 votos y 6 votos. ¿Aló, buenas? ¿Aló? ¿Aló, cuál es su voto? ¿O por quién es su voto? Por los grandes. Ok, gracias. Otro más para Rafa. Bueno, saludar a Juan Ramón Bela Guzmán, presidente del PRD en Santo Domingo Oeste. Ayer estábamos tratando de ver a una autoridad del PRD que pudiera dar a rojarnos luz sobre el arte, la línea gráfica que presentó el equipo del PRD, donde ellos colocaban también el logo del PRD, pero no pudimos hablar con nadie de la directiva del PRD a nivel local. ¿Aló, buenas? ¿Aló? Eso es. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? De ti. Ok, gracias, me pago. Bueno, Orquídea Jiménez también vota por Ramfi y este que era vota por Leonel Fernández. Bueno, por lo que yo veo, Ramfi se atreve... No, no veo voto por nadie. Edi López dice, aquí en Nueva York solamente Televisión Hispana se habla de Leonel y Gonzalo. Nadie más existe, pero así es la cosa. Edi, necesitamos saber tu voto, porque no sabemos, no lo tenemos muy claro. Abraham Yentes Moreno dice Ramfi y también Jiménez Peralta, Eduardo dice Ramfi presidente. Ya Ramfi tiene 11 votos, Leonel tiene 5 votos, Gonzalo cero, Hipólito cero, Luis Álvarez cero. Y es una pena, es una pena que los equipos también locales del BRF vean esto como que es un juego de niños y no activen, no accionen a las personas a que puedan votar. Hemos dicho durante toda la semana que no me cuesta, entonces le están machacando la comida, se la van con la boca, pero le van a ayudar a aceptar, no estamos en eso. Entonces le están activando y eso es la pena, esto es una ley de film, porque esto es un sondeo, esto es para saber las puntuaciones y el gusto de los ciudadanos. ¿Y por qué más está el punto? Fausto Peralta dice Trujillo, Raúl Trujillo, Pavel Gómez dice Ramfi, Junior Aria dice Ramfi, Elvis Guerrero dice Ramfi, Rogelio Pimentel dice Leonel Fernández, Keila Reina dice Leonel Fernández, Wandafer dice Leonel Fernández, llegó al colectivo ya, y Elvis Guerrero dice Ramfi, un millón de veces Ramfi, dice. Bueno, nada más una vez que se le va a votar a Ramfi. Bueno, Ventura William, etiqueta ahí tejeda, le dice 20-20, no, le tiene que votar él. Gaby León dice Ramfi, Jerry Langson ya votó, Ollis Pérez dice Leonel Fernández. Entonces tenemos nueve votos frente a diecisiete votos. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Por qué vota, hermano? Me escucha. Sí, sí, lo escucho perfectamente, ¿por qué vota? Venid, tío, Leonel Fernández Reina. Ok, amén, hermano, gracias. Bueno, ya puse el voto de Eliana Cruz por Leonel Fernández y disnauji liberata Leonel Fernández. Anotate el voto, señor. Sí, claro, sí. John Díaz, Leonel Fernández. José Rivas, el periodista, José Rivas, está en sintonía. Saludo para él, un amigo nuestro. Saludo, saludo. De Goventura TV, saludo para ti. Domingo C. Valencio dice Ramfis. Daniel Barca, Leonel Fernández. Y miren a la gente, denle a compartir y díganle, pregúntenle, ¿quién es tu candidato presidencial? En esta encuesta de la radio de impacto. 809-784, un par de 8 a 40. Así que anímense que voten por su candidato. Hasta el momento tenemos 18 a Ramfis y 14 a Leonel Fernández, con el voto de Daniel Barras. Aló, buenas. Leonel Fernández. Ok, hermano, gracias. Llegó a 15, Leonel. Freddy Antonio Díaz Cruz, dice Leonel Fernández. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, vimos a través de la cuenta del Twitter de la Angelita, la esposa de Miguel Vargas Maldonado, que ella decía que hay que apoyar a Gonzalo. Y sabemos que ella es una mujer muy decidida, y eso dijo la dama. Ingrid Arias, dice Leonel Fernández. Hola, Ingrid, ¿cómo tú estás? También Rosanna Pérez, dice Leonel Fernández. Y Lauren María García, dice Leonel Fernández. Samuel Sosa, puede buscar también por la red, puede escribir por tu candidato favorito, esto es solo un sombrero, ¿eh? Bueno, Leonel hasta el momento tiene 19 y Ramfis tiene 18. ¿La diferencia de un voto? ¿Dónde está lo ramfista? ¿Dónde está lo leonelista? Porque la gente de Gonzalo y el Código de Luz están durmiendo. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Sí? ¿Por qué voto, hermano? Por Leonel. Ok, gracias. Leonel llega a 20 y con el voto de Kirsi a 21. Kirsi Cabrera. ¿Ya? ¿Y cuál, Leonel? Leonel tiene 21, Ramfis tiene 18. Darry Ferrer, dice Leonel Fernández. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Por qué voto, hermano? ¿Ecuál es el candidato? Luis Abinadel, Gonzalo, Ramfis, Leonel Fernández y ¿cómo te imaginas? Bueno, el único cambio que yo veo ahí es Ramfis porque todos somos los mismos. Bueno, está bien, hermano. Muchísimas gracias. Dice también Andy Rizzi, dice Ramfis. César Díaz, Leonel Fernández. Ingrid nos manda un saludo. Yo también te quiero mucho, Ingrid. Saludo para ti, Ingrid. Samuel Eduardo, dice Leonel Fernández. Y esto se calienta. José Bueno Gutiérrez, dice Ramfis. Por lo visto, la gente de Gonzalo, aquí no hay nadie que le duela a Gonzalo, al parecer. José Luis Valdés, dice Leonel Fernández. Bubloy, Sánchez, hola Bubloy, mi amor. Leonel Fernández, dice Samuel Eduardo Rijo, Leonel Fernández. Se calientó el colectivo. Y a gente de papá, papá no llegó nunca. Papá no llegó nunca. Pero a mí me sorprende, siempre me tomo la encuesta. Tú y yo se va, Leonel Peña. ¿Qué tigre hay? Sí, la mano sugerente, porque así no teníamos los colegios. María Álvarez, dice Leonel Fernández. Tomás Zorrilla, Ramfis, 2020. Y dice Daniel Vargas, que por qué la foto de Ramfis, Wikili, está más grande que toda la demás. Wikili, vengan a arreglar eso. Jesús de Manuel Guerrero, dice Ramfis. Quico Hidalgo, dice Ramfis. Jerry, mi amor, mi amor, comparte el programa. Jerry Lampson, ya no voto, ya no, por favor. Saludar a Zaira María Solano. Dice Albert Jiménez que su voto para Ramfis. Ya Freisi, dice Leonel Fernández. Ya Freisi Contreras. Doble filo, dice Ramfis. Jeffrey, dice Leonel Fernández. Y José Augusto, dice Ramfis. Mario Mercado, Leonel. Denle con el teléfono. Pago por el teléfono de la radio de impacto. Y ustedes, ¿por quién vota? Freisi. ¿Por quién vota? Sanfe. Wikili, no va a ver si es por este problema. ¿Cuál es su candidato presidencial? Melvin Soriano, dice Leonel Fernández. Jonathan Calderón, Leonel Fernández. Acosta Catherine, Ramfis. Reymundo Rey, dice Ramfis. Albert Jiménez, dice Ramfis. Y esto va así. Hay un teléfono. 809-784-8840. ¿Cuál es su candidato presidencial? ¿Por quién usted vota? ¿Qué dice el teléfono de la radio de impacto? Hasta el momento está 30 a 30. 33 a 31. Van Anderle Fernández. Bueno, en este caso, Leonel lleva a la delantera. Parece que la gente de Ramfis empezaba a activarse. Nason Aneudi, Leonel, Angélica Leonel Fernández. Reyn Timonel. Gabal. No dice nada. Angélica Tavera. La puse, sí. Mari Carla, Leonel. Vamos con el teléfono. Vamos con el teléfono. ¿Y usted? ¿Por quién vota? Por Leonel Fernández. No hay tiempo para invento. Ok, muchas gracias. Leonel Fernández. No estamos en tiempo de invento. 8-09-784-8840. ¿Qué dice el teléfono de la radio de impacto? ¿Y usted? ¿Por quién vota? Sí, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, perdón. Hay una aclaración. Voy a dar mi voto. Por una aclaración. Pregúntenle a la persona para que caiga menos inconveniente con la persona que hay un fraude. ¿Quién habla y en dónde vota? Porque así hay más transparencia porque las llamadas no se repitan. Vamos a tomar la sugerencia. Gracias por su llamada. Te habla Miguel de Santo Domingo Este por Rambo. Ok, gracias. Bueno, Jordi Bravo. Jordi Bravo. Dice Rambo también. Ok, vamos a ver qué dice el teléfono. ¿Y usted? ¿Por quién vota? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Gracias por su llamada. Él no está mal, la sugerencia. El problema es que primero, perderíamos un poco más de que. Pues segundo, yo me digo a ti, ¿quién me llama? Y tú me dices, América de la Palma. ¿Qué es lo que tengo que creer? Claro. Y si me voy a llamar, ¿quién habla? Alevato. ¡Carolina! Sí. Entonces realmente, María Cristina dice Ramfis. Huáscar, familia, Leonel Fernández. Víctor Alexander, Leonel Fernández. Juan Carlos, Leonel Fernández. Ana Pantaleón. Ramfis. Ramfis. José Miguel sigue, Julio. Leonel. Sigue. Angélica, les saludo para la guionpeña, América. Gracias. Y a Jesús también saludo a él. Sí, Agélica. Nicolsi, Leonel. Se activó el caballo. Ahora dice el teléfono. ¿Y usted? ¿Por quién vota? Buenas tardes. ¿Por quién vota? Esta es la radio de impacto 809-784-8840. Se activaron los equipos de Leonel Fernández. Bueno, Jacobo dice Ramfis. Ramfis. ¿Dónde está la gente de Ramfis? Elvin Guerrero dice todavía. Y el de Revolta Dominicana. ¡Vota, vota! ¡Vota, vota! Domingo Salcedo, Leonel Fernández. ¿Por quién vota? Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Buenas tardes. Gracias, Domingo Trudillo. Gracias por su llamada. 809-784-8840. Seguimos con el teléfono de la radio de impacto. ¿Y usted? ¿Por quién vota? Gracias. Gracias. Ok, gracias. 809-784-8840. ¿Qué dicen las redes? América. Francisco Pérez, Ramfis Domínguez. Y Winston Rafael, dice Ramfis también. Bueno. Me quedé ahí en Winston. Seguimos con el teléfono de la radio de impacto. Ahí está, a disposición de nuestro público. Se activaron las llamadas. ¿Y usted? ¿Por quién vota? Por cuál es el voto, Leonel Fernández. Gracias por tu llamada. 809-784-8840. ¿Cuál es su candidato presidencial de migra a las elecciones? ¿Qué dice usted? 809-784-8840. ¡Ay, voto para papá aquí! ¿Y usted por quién vota? Por fin. Sí, Luis Alberto Atírez. Es doctora Leonel Fernández. Ok, gracias. Vamos a ver las redes. Cesarín dice papá. Uno pa' igual que el primero de hoy. Cesar J. Núñez dice Ramfis. Daniel Varga y la foto. Es que no te lo encuentro más de aquí arriba, Daniel. ¿Alguien se le suena usted de la plataforma, Daniel? Aquí nadie. Oye, aquí no hay nadie de Ramfis. Yo no voy a hacer un trabajo decente. Elvis Guerrero. Todo lo que voté. No, eso no. Sin comentario negativo. Mano don José. Dice Leonel Fernández. C. María Altagracia. Leonel. Leonel, sí. Cesarín Peña ya votó. Ya votó. Gómez Pérez, Leonel. Héctor Bayovanés, Leonel. David Petalba. Ramfis se lo va a llevar como no lo veía por tercera vez. Bueno, le voten. Sería por cuenta, pero ya tiene tres. Los comentarios no son vos. Tony. Si no decimos que vota, no vale. Tony de León, Leonel. Él sido Míquez, Leonel presidente, reina mil veces. Tony de León, Leonel. Tony ya votó. Se votó. Ok. Claudita Serrano, Ramfis. Yane Rodríguez, Leonel. Ana Medina, León. Blanco Pichano, Leonel. Vamos a ver qué dice el teléfono. Y usted, ¿por quién vota? Sí, buena. ¿Por quién vota usted? Leonel Fernández, usted viste. Gracias por tu llamada. Y usted, ¿por quién vota? ¿Por cuál es su voto? Leonel Fernández, de Aswa. Ok, gracias por tu llamada. Bien, Aswa. Salud a Aswa. Mira, sigue, sigue votando. Mi futuro no voy a decir, ya veo. Tiene el control, ¿verdad? Americano, ¿verdad? Sí. Licenciada Candy Hill, Leonel Fernández. Willy, Ramfis. Sí. Alexander Richie, Ramfis. Ajá. Iván Rodríguez, Leonel. Sigue. Daviana Coyota. Leónel. Sigue. Daviana Coyota. Manuel Castillo, Leonel. Ajá. Otto Oviedo, Leonel. Laurita Serrán. Dice que ya lo vota. Suviki. Henry Pérez, Leonel. Ajá. Ángel Perata, Ramfis. Si tú hablas, pues yo no puedo ir. Abro en el teléfono. Después. ¿Y usted por qué vota? Leonel. Ok, gracias por tu llamada. El colectivo está muy sencillo. El colectivo es 7-8-4-8-8-4-8-4-8-4-8-4-8-4-8. Ángel Perata, Ramfis. Leo Reyes, Ramfis. Neuri, Leonel. Sánchez, Leonel. Ajá, sigue. Jean-Paul, Leonel. Sí. Una orilla. Ok. Luigi para Ramfis, 100%. ¿Y el teléfono qué dice? ¿Y usted por quién vota? José Fernández, San Francisco Macorís. Ok, gracias por tu llamada. San Francisco Macorís. San Francisco Macorís. ¿Y usted por qué vota? ¿Por qué vota usted? Fernández. De Olímpa Hernández. Ok, gracias hermano. Ay, mamá. Buena madre. Buena madre, la madre de un pacto. ¿Por qué vota usted? Para las 3-8. ¿Por? Dijo Ramfis. Sí, por Ramfis. Dijo Ramfis. A Marri, 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 a Marri. Leónel. A Marri. Ababa. Julio. Ramfis. Heriberto Álvarez. Abinadez. ¿El primero? Joan Almeida. Joan Ramfis. Bueno, Ramfis. Ah, ¿el que dice cómo que es? Botafo Ramfis. Guaracruz. Leónel. Miguel Alcántara. Ramfis. Luis Marte. Se me fue Luis. Leónel. Leónel. Carlos Reina, Leonel Fernández Nos dejamos ahí, vamos con el teléfono En la radio de impacto ¿Y usted por quien vota? De Leonel Gracias por su llamada 8-097-84-8840 Esta es la encuesta De su candidato presidencial ¿Qué dice usted? ¿Por quien vota? Por el progreso La población de desarrollo Ok, ahí hemos de llamar 8-097-84-8840 8-097-84-8840 ¿Y usted por quien vota? Gracias por su llamada Gracias por su llamada 8-097-84-8840 quién es tu candidato presidencial y el que va a ganar en 2020 y la grava de impacto, ¿por quién va a usted? ¿por quién moda? ¿Liomé? ok, gracias ¿y usted por quién moda? buenas tardes, ¿por quién moda? que el ancho de los árboles desde el Sino, hacia atrás, sigo Miguel Pocillo ok, que ahora lo que pasa es Rampi ¿y qué va a decir Rampi? ¿y qué va a decir Rampi? Rampi dice Rampi Rampi, mil por mil, fue autoperada Andrea del Cali, dice Lomé Richard Arias, dice Rampi Alicia Rodríguez de Nel Henry Amari, dice Rampi y Georgi Díaz Jiménez votó Bartimé, dice Leonel y de Descubrazao, por Rampi de Rampi no, Felicías y Leonel Felicías y Leonel Josefina Lucioso, Leonel Blanquiel, Leonel José Luis, Rampi Carlos Jiménez, yo voto por Leonel vamos a entregarse el teléfono en la radio de impacto ¿por qué vota usted? sí, está en el que se activaron bueno, espérate, ¿por qué vota? vamos con la otra llamada ¿y usted por quién vota? buenas tardes por Rampi 809-784-8840 ¿y usted por quién vota? gracias por su llamada 809-784-8840 ¿y usted por quién vota? Leonel siguiente llamada ¿por quién vota usted? ¿su voto para quién? el voto mío para Rampi Dominio Trujillo ok, gracias ¿y usted por quién vota? ¿por quién vota? sí, pues Rampi gracias por su llamada ¿y usted por quién vota? 809-784-8840 ¿por quién es su voto? 809-784-8840 esta es la Rampi de la América Rampi de Evo Reyes muy buenas tardes a la gente que escuche la radio la encuesta está encendida y no nos vamos a detener hasta que llegaremos a Rampi que tiene de hoy para acá vamos a abrir a Víctor Hernández que ha llegado aquí a Radio de Infarto está en medio de la encuesta y no se vio no se vio loco loco es que eres guiña muchacho es control de las redes Rodrigo por favor estoy control de las redes porque Timmy está aquí y aquí bajo el Atlético la radia Lo agarro y qué bien bien quítame el letredo vamos a la cámara acá vitora de mucha gente que no cree que tú estás aquí te mando un saludo cariñoso a una edad américa sigue contando así que sigan votando en las redes y salud a víctor a la gente de santo domingo oeste pero tú quieres que primero saluda a la gente de santo domingo oeste o que primero la saluda a ustedes bueno como tú quieras buenas tardes buenas tardes mi ex amiga américa que no me quiere que me sacó santo domingo oeste aquí está tim cómo está todo cómo está la campaña y la mejor vía de hacerle saber a santo domingo oeste que timi está aquí en visitar un impacto así mismo eso es correcto eso es correcto bueno estamos en medio de una encuesta y lo que pasa es que tenemos seis días siete días con este haciendo encuestas y tres de las encuestas las ha ganado leonel y tres las ha ganado rafi la gente de la vida del no existe en este santo domingo oeste y y y dionel y rafi se están dividiendo la popularidad así que actívate y ponte en eso esperamos mañana para una entrevista antes de la una y media y hoy gracias por haber venido a la radio porque nos van a matar si esta encuesta no sale que echen el pleito entre leonel y rafi y que eso para mi no 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 lo tuyo entre Hipólito y Luis te estoy diciendo con quien tu estas con quien tu estas entre Hipólito y Luis oye Luis Abinader yo soy un tipo de relevo generacional yo no puedo estar ni con leonel ni con danilo ni con Hipólito yo estoy con Luis Abinader porque es el relevo generacional que necesita el país y donde quiera que haya una candidatura nueva una candidatura joven una candidatura fresca tenemos que tomarle en cuenta ya ustedes lo han escuchado dice el Timis perfecto Timis en la convención 2020 llegó el Timis y no hay miedo bueno ya ustedes lo oyeron hablar inclinada la balanza Timis Madaluya 15 todo mejor este ahí seguimos con la respuesta y usted con quien vota si mi nombre es Reynaldo Alberto González Reynoso desde el juez o Yonel Fernández Leónel Fernández se activan la gente y usted licenciada ya tu vota licenciada la tarde y no me haga eso Juan Pablo no lo da Ramfis y ustedes unieron vota 297 288 40 ya Ramfis tiene 100 votos y Leónel tiene 80 90 106 bueno así va la encuesta por quien vota usted cual es su candidato presidencial cual es 2020 Rajash Peralta Pereira dice Leónel Fernández y el mundo García Leónel Fernández Dancy Ramfis Fauto Ramfis vamos a ver que dice el teléfono y la radio de impacto buenas tardes por quien vota usted Leónel Fernández gracias por su llamada Leónel Fernández 809 7 8 4 8 8 40 bueno ahí ahí y usted por quien vota Ramfis Domínguez Trujillo gracias por su llamada 809 7 8 4 8 8 8 40 la radio el pacto y usted por quien quien de Azoa de Azoa la gente de Azoa activo gracias el ingeniero es Kelly dice Leónel Fernández seguimos con las redes América Efraín Ramfis Telma Sánchez Leonel 809 7 8 4 8 8 8 40 vamos a ver que dice el teléfono y usted por quien vota por quien vota usted por quien vota por quien vota ok gracias por su llamada se esta activando el comando de la radio de Ramfis vamos a ver le dan la madre ahora por quien vota usted por donde vamos América por quien por Ramfis por Ramfis Trujillo ok gracias por su llamada otro para Ramfis por quien tu va a América en la radio terminamos con Andrea todo eso lo tengo ya contabilizado ok cuando venga uno nuevo 7 8 4 ahora ahora Marredo Ramfis Trujillo Daniel Martínez Luis Abinader de Jesús Reinaldo Luis Abinader parece que Timmy activó lo de Luis William Santana Ramfis ahora Marredo ya votó si Domingo Contré Corto Real Ramfis vamos a que dice el teléfono yo sabía que ahora había votado porque ella es activa ella votó y usted por quien vota por Ramfis ok gracias por su llamada Rafael Pérez votó dice Luis Abinader Luis Abinader no votado Julio Rivera Lionel Fernández sigue Daniel Jiménez Ramfis Ivelice Ortiz Ramfis Aneuri Félix Ramfis Darío Valdés Ramfis Alexi Abreu Luis lo gana el equipo de Ramfis que no ponga el programa de nuevo en Youtube en México que si lo pongan pero que le pongan que es una retransmisión vamos a ver y usted por quien vota por quien vota usted por papá por quien por papá por papá Hipólito 8097 84840 el ataque vota fuego en las radios de impacto vamos a ver por quien vota usted yo me seguí contabilizando la junior en su faceta de animador por quien vota usted el de emocionado esta ganando esta ganando Ramfis hable duro hable duro exprésese exprésese esta es la radio de impacto esta ganando Lionel no se esta ganando que dice usted no no esta ganando Lionel no por quien vota usted se le fue para adelante Ramfis de nuevo Trujillo por quien Trujillo Lionel le da una pera a Ramfis 80978484840 yo lo sé pero los años no me subieron y usted por quien vota Oscar Domingo a las 12 por quien Oscar Domingo por quien vota Ramfis Trujillo ok gracias seguimos con las radios de impacto y el teléfono y usted por quien vota María Álvarez una sola vez que se vota por quien vota usted y de abril también si por quien vota por Ramfis Trujillo gracias por tu llamada Rafael Pérez una vez para quien es su voto por Hipólito Mejía Hipólito llegó papá gracias Francisco Pérez es una vez vamos a ver que dice el teléfono y las radios de impacto está que vota a fuego oye usted por quien vota por Ramfis por Ramfis entró Juan del jueva verdad aprovechamos para decir que la junta hoy jueves verdad a las 5 de la tarde tiene una reunión con todos eh los precandidatos de las diferentes fuerzas que van a la convención hoy a las 5 en el hospital de Reda cuarta planta información con la con los miembros de la junta a todos si usted es candidato a las 5 tiene que estar ahí usted para que se entere lo que le va a decir la junta municipal nos comunica el presidente de la junta y mañana las escuelas a partir de las 4 de la tarde estarán a disposición de la junta dice Junior por quien vota usted y usted por quien vota y aquí la Junta de Montecristi por quien Leonel Fernández Montecristi arriba Montecristi a la gente de Santo Domingo este a los candidatos a las 5 de la tarde reunión en la junta en el hospital de Reda cuarta planta que dice la red que dice la red María Álvaro muerde la risa Juan del Cueva Leonel Fernández ya te ha puesto Betania Lorenzo Leonel Smith Ramfi Juan Soriano dice Ramfis eh Lu Celeste Ramfi Carol Almengo Leonel Giorgia Botate Bacano de Sánchez dice Ramfi No, pues yo no creo que la gente de Leonel se va a dejar a la otra vez Dice Ramfi René dice H20 José Durán dice Ramfis Julio Ramfis Esmilla Botate David Veras dice Leonel Polanco Martínez dice Ramfis Joel dice Ramfis Ana Iris dice Leonel Pan Sigue, seguimos, seguimos No está bien, María, tranquila Fulvio Caraballo dice Ramfis Warfred dice Santana dice Ramfis Esther dice Ramfis Mendy Mendy votó Andrés Vélez dice Ramfis Tiene que surgir un Leonelita que le da de Ramfis Eh, Joel me tienes que votar no poner Ok, ya puso abajo Ramfis Vamos a ver Joan Antonio Ramfis sigan ahí que yo voy a votar Ok No quiero que demos datos hasta el final hasta el final estamos los datos ¿Por quién vota? en América ningunos datos preliminares ¿Por quién usted vota? Ramfis Domínguez Trujillo Ok Más locura 809 184 88 40 Porque va muy cerrado la cosa va muy cerrado la gente ¿Se motiva? ¿Por quién vota? No, 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 no así se desmotiva Hable duro Ramfis Ramfis Ok Díganle una vez por quién vota no de mucho discurso esto es más locura Vamos a ver ¿Y usted por quién vota? Desde Amsterdam, Holanda Por Ramfis Por Ramfis Ok Seguimos Para lo que lleva la notación 249 en vivo Ahora 242 ¿Y usted por quién vota? 252 Dámelo bien ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota? Por Ramfis Tenemos 5 votos en mi casa aquí Ok Que llame Que llame Que llame a los otros 4 Que llame a los otros 4 para que se sumen 809 184 88 40 ¿Y usted por quién vota? Así mismo Yo le he dado hasta el final Vamos a ganar esta encuesta Ok 809 184 88 40 ¿Y usted qué dice? ¿Por quién vota? Desde Villatapia con Ramfis 2020 Villatapia con Ramfis Mano dura 809 De Villatapia con Ramfis Trujillo Dice Fausto Peralta ¿Y usted por quién vota? ¿Por quién vota usted? Por Ramfis Por Ramfis Ok Gracias por su llamada 809 784 8840 ¿Qué dice el teléfono? En la radio de impacto ¿Por quién vota usted? Se la ha gozado Se la ha gozado Porque comió bien ¿Y quién vota usted? Lionel Fernández Lionel Fernández Vuelve el progreso Vamos a ver ¿Y usted por quién vota? Panamá Mari con Ramfis Con Ramfis Mano dura Gracias por tu llamada Mano dura sin litadura Vamos a ver ¿Y usted por quién vota? Buenas Yo no vota nada ¿Por quién vota? Por Ramfis Cardio Girard Saludos a usted de Canadá Oye y ve acá y ve a escuchar bien ¿Y usted por quién vota? Hipólito Mejera Exacto Llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó papá Estamos casi en empate la gente de Hipólito Sigan así que estamos casi en empate La gente de Hipólito La gente de Hipólito La gente de Hipólito Vuelve a ver 809-1084-8840 ¿Y usted por quién vota? Por Ramfis ¿Por quién? Por Ramfis Ahorita tú lo escuchamos 809-1084-8840 Vendió el audio ¿Y usted por quién vota? Por Ramfis No se escucha ¿Por quién? Por Ramfis Por Ramfis Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Y usted por quién vota? Yo no ¿Por quién votó? No Están ahí ahí pegados ¿Por quién vota? Ok Se fue ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota usted? Está ganando a Ramfis ¿Por quién? Por Ramfis Para Ramfis 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 Mano dura Ramfis pierde en esta porque Lionel está duro Mano dura sí que está dura Vamos a ver si están cogidos Están cogidos Están cogidos Están cogidos ¿Y usted por quién vota? Yo voy a ver con Ramfis Con Ramfis Mano dura Tiene a Julio Vera esto ahí en América Yo voy a ver Vamos a ver ¿Y usted por quién vota? Trujillo Trujillo Mano dura 306 en sintonía Así va la audiencia de la radio de impacto Roberto Lionel ¿Y usted por quién vota? Julio Vera Lionel Ramfis Ramfis Trujillo La Fuerza Ok, gracias hermano Gracias ¿Y usted qué dice? ¿Por quién es su voto? ¿Por quién vota? Acelera Cogió una curva rápida No lo encuentro Ok, gracias Yo estoy en la punta de abajo 321 La audiencia El impacto ¿Y usted por quién vota? Para Ramfis Perfe Ok Están cogidos la gente Ramfis Están cogidos Buena ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? ¿Está nervioso? Vote, vote Esto es sin miedo Vote ¿Por quién vota? ¿Por quién es su voto? Buena ¿Por quién vota usted? Por Ramfis De Ramfis De Ramfis De Ramfis Ya, gracias Buena Ese Ramfis Ese Ramfis Dice William Reyes Santiago Con Ramfis 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 Ok, gracias hermano De los Países Bajos Se activaron los Ramfis De Villaduarte De los Países Bajos de Villaduarte Buena ¿Por quién vota usted? Por Ramfis ¿Por quién vota usted? Ok, gracias El señor El señor El señor Villanda, gracias Buena ¿Por quién vota usted? Yo confío En la gente que llama ¿Quién? ¿Quién? Hello Díganos sin miedo Por Ramfis Por Ramfis Ah, sin miedo Que se tomen fotos De allá de los Países Bajos En los Países Bajos Raúl Se dice De Inver Luis Abinader Se tomen fotos Y la etiqueten en la página Buena ¿Por quién vota usted? Buena Ramfis Bien Tómense fotos Tómense fotos Y la etiqueten Que le vamos a dar como Como oyentes destacados Buena la radio ¿Y usted por quién vota? Raúl Raúl Buena mujer Dios mío Por Dios Se activó ¿Por quién vota usted? No, Lionel está ahí pegadito Pegadito Lionel tiene mucha gente en las redes De la pobre Las redes están con Lionel Vamos a ver Buena ¿Y usted por quién vota? Raúl Raúl Ramfis Están cogidos hoy Hoy están cogidos Hoy están cogidos Te dice Winston Rafael Diz que pegado Tan lejos de Ramfis Dijo él No Están cogidos ahí Lionel Buena ¿Por quién vota? Saludos Saludos A la América A la América ¿Quién habla? Francisco Amarte ¿Quién es Francisco Amarte? ¿Quién es Francisco Amarte? Está activo con Ramfis Y eso es una realidad Y gracias a ustedes Sí El equipo de Ramfis Trabajo de redes Eso hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Y pueden convertir eso En votos electorales Va a ser una Una situación difícil Para los demás políticos tradicionales Así que felicidades Estamos trabajando Estamos trabajando para esto Y como yo sé que tú te has hablado de Ramfis Felicita Saludar a Timmy Que lo vi por ahí Hermano Timmy Saludos Un abrazo Timmy llegó y puso nervioso Mucha gente aquí Este es mi hermano Nadie Esta noche va a estar contigo En el programa Que haces todo aquí En la radio de empate Si quieres venir mi amor Es bien, es bien Gracias hermano Francisco Bye Francisco Ok Seguimos con el juez No, no, no Aquí yo tengo muchos votos De Luis, de Gonzalo y de Lionel Vamos, digo Lo estoy todo contabilizando Dele, dele para allá Sigue contabilizando ¿Por quién vota? Pero te estoy diciendo Que en una manera seguida Están todos así organizados No, no nos hemos notificado ¿Por quién vota usted? Yo tengo que me esté notificando ¿Por quién vota usted? Yo no tengo que me votar Buenas tardes ¿Por quién vota? La gente de Lionel Que el dinero no ha llegado Que lo mando Buenas abuelas ¿Por quién vota? ¿Por quién vota usted? Buenas noches Estamos desde Alemania ¿Desde Alemania? Aquí de México Desde Alemania Desde Hamburgo Cuéntanos ¿Por quién votas? Por tanto, claro que sí Vente, vente Europa con él ¿Cómo está el clima en Europa? Bien No, yo voy a escribir Pero estamos bien Gracias a Dios Ok, qué bueno ¿Por quién vota usted? En los ojos ¿Por quién? Desde Brooklyn Con Racing Desde Brooklyn Brooklyn, eso casi no es Nueva York, eso casi es Villajuana Mano dura, también dicen desde Italia con Ramsey Mano dura, están cogidos Brooklyn es casi Villajuana, así que es lo mismo Buenas Con Leonel Leonel, están cogidos, carajo Vamos con Leonel, vamos Leonel, vamos Leonel Leonel, vamos, échale camionera para lo que ¿Y usted por quién vota? ¿Por qué vota? ¿Su voto por quién? Buenas tardes, ¿por quién vota? Buenas tardes, ¿por quién vota? Buenos años, soy rico ¿Por quién vota? ¿Por quién es su voto? Sí, ¿por quién vota? Por Rafael de Rubio Gracias ¿Y usted qué dice? ¿Por quién vota? Buenas tardes, ¿por quién vota? ¿Por quién vota usted? ¿Por Rafael Alcalde de Nueva, Rajas y Trujillo? Ah, yo dice que era Gonzalo, gracias Gonzalo, ¿y Gonzalo dónde está Gonzalo? Dijo la verdadera sangre nueva ¿Y usted por quién vota? ¿Por quién? ¿Su voto por quién? Leonel Fernández ¿Cómo? Leonel Fernández Leonel Fernández Gracias por su llamada Se parece que ya puedo decir, ¡vá! ¿Y usted por quién vota? Leonel Leonel Que llueve el progreso Vamos a ver Buenas tardes, ¿por quién vota? Julio, buenas tardes En el P30, Italia De Italia, ¿por quién vota? El grupo va 100% a Ramri Ok, gracias Mano dura sin litadura Luis Peña Dice desde Barcelona Estoy con Ramri Rumbo a los 400 La radio de impacto ¿Y usted por quién vota? Por Leonel Por Leonel Que vuelva el progreso Gracias Harlin Santiago Dice Leonel también Ah, sí Contabiliza Va ahí 409 en sintonía La radio Ay, Dios mío ¿Por qué el revocutor Le tira tanto a Ramri Y mi presidente Va ganando Eso es pajero a reír Agreguele periodista también Y usted, ¿por quién vota? Por Ramri Mano dura, carajo Pero sin litadura Ok Completa la plaza Para que no con un teléfono Y las radios de impacto ¿Y usted por quién vota? Por Ramri Ramri Mano dura Carajo Están cogidos 809-784-8840 Y usted, ¿por quién vota? No, no se constabiliza Los que votan Varias veces Se tumban Se pone una sola vez 809-784-8840 La radio de impacto Y el pueblo ¿Qué dice usted? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Sácalo del aire, Edward 809-784-8840 Sácalo del aire Wilkins, sácalo Sácalo Y usted, ¿por quién vota? Ramri 2028 Ok Ahí, ahí, ahí Ramri otra vez Hola, más o cuatro 809-784-8840 Y usted, ¿por quién vota? Por Ramri De Trinidad Ok, gracias Con Ramri 809-784-8840 ¿Qué dice usted? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota usted? Leonel Fernández Leonel Fernández Gracias por su llamada Por su llamada Y usted, ¿por quién vota? Por Ramri Por Ramri Mano dura 809-784-8840 Ay, dice, dice Mar García Esta es la doctora Leonelista No te equivocaste Este hombre No, pero aquí son periodistas Son periodistas Aquí llevamos el control Lo que pasa es que le ponen Muchís de salsa a esto Porque De salsa Pero yo estoy claro Yo estoy claro Anda, Marrero No trucos Somos tabarrantistas ¿Y usted? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota usted? Yo voto por Ramri De aquí, de Nueva York Estoy trabajando Y vi eso Y llamé De aquí, de mi trabajo Ok, mi hermano Muchísimas gracias 809-784-8840 Se activaron los Ramri ¿Qué dice el pueblo? ¿Por quién vota usted? Ramri Ramri Mano dura Carajo 809-784-8840 Y si González dice Pero miren las redes Que son de Ramri ¿Y usted por quién vota? América está ahí Activa con las redes Si Domínguez Trujillo Por Franklin Domínguez Ramri Domínguez Trujillo Dice Mari Castro Sangre nueva Con Trujillo Bueno Los Ramfistas se activaron Pero y usted ¿Qué dice? ¿Por quién vota usted? Desde Sabaná Con Ram Ram Sabaná Con Ram Y Charín Flores Dice Paul Gonzalo Bueno ¿Qué dicen las redes? Gerardo Jiménez Leónel Fernández Ángela Ramos Ram Ram Mari Castro Ram Arilendi Suárez Leónel No puedo No puedo 424 Marca la sintonía De las radios de impacto Y el pueblo ¿Qué dice? ¿Por quién vota? Leónel Fernández Leónel Fernández Gracias por su llamada Que se van corriendo rápido Y usted ¿Por quién vota? Ram Ram Cuatro redes ¿Por quién vota? Ram 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 Mano dura 809-784-8840 El teléfono Y las radios de impacto ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota? Por Ram Ram 20-20 809-784-8840 El teléfono Y las radios de impacto La gente de Luis también está votando Y la gente de González ¿Por quién vota usted? Por Luis 20-20 Por Luis Abinadel Luis Abinadel Un voto para Abinadel Y tres ¿Y dónde es la transmisión? Tres Vamos a ver Se activaron la gente de Luis ¿Y usted por quién vota? Ram 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 Gracias por su llamada ¿Y usted por quién vota? ¿Por quién vota? Buenas Sí, ¿por quién vota? Por Trujillo Trujillo Mano dura Gracias Ahí está el teléfono Y la radio de impacto ¿Por quién vota usted? ¿Su voto para quién? Ram Ram ¿Aló? Sí, ¿por quién vota? Por el tsunami del año Ram Ram Ok Saludos para ti El tsunami El tsunami Bueno ¿Y usted por quién vota? Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo Voto para Gonzalo 809-784-8840 ¿Qué dice el pueblo? Su candidato presidencial ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Buenas ¿Por quién vota? Rápido Brinke ¿Cómo? Rápido Brinke Rápido Brinke Rápido Brinke Rápido Brinke Rápido Brinke ¿Por quién vota? ¿Y usted por quién vota? No, yo Tú sabrías Rápido Brinke 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 Ok, gracias por su llamada Oh, pues tú sabías que tiene con ahí Que tiene una pediguita Rápido No, el dijo El por el León ¿Está condicionando? No Es gracioso Lo que dijo No, no Ellos saben que no Rápido Brinke ¿Y usted por quién vota? Los Alcarrizo con Ranfi 20-20 Ok, gracias por su llamada Tú lo dijo claro Los Alcarrizo con Ranfi ¿Y usted por quién vota? Sí, buenas ¿Por quién vota? Ranfi Dominguez Gracias por su llamada Si las elecciones fueran mañana No, es que es una muestra No, o sea, yo no te doy un punto de vista mío Yo no te doy un punto de vista mío Yo no te doy un punto de vista mío Yo no te doy un punto de vista mío Yo no te doy un punto de vista mío Porque tú sabes que esto es solamente un sondeo Exacto Pero Eso ha sido lo contrario Al parecer Si la elección de Buenas Mañanas Gana Ramsey Gana Ramsey ¿Y usted por quién vota? Por Leonel Leonel Ruger León Que vuelve al progreso 8-0-9-7-8-4-8-8-4-8-4-8-4-8-8-4-8 ¿Qué dice usted? ¿Por quién vota? Por ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Leonel Fernández Leonel Fernández 9-8-0-9-7-8-4-8-8-4-8-4-8-8-4-8 ¿Y usted por quién vota? Báscula de Alberto Ótяла Ruger León Ruger León 8-0-9-7-8-4-8-8-4-8-8-4-8-8-8-8-8-8 Líctor Almond Dice ranfi Ligia Esperanza Leonel Fernández Y Clara Leonel Fernández Vamos a ver ¿Y usted por quién vota? ¿Por Por ¿Por quién? ¿Por quién es su voto? Granfi 成 Hable duro, hable duro, con el puño. Mano dura, mano dura. ¿Y usted, por quién es su voto? Por Rampe Tujillo. Que viva, jefe, vamos arriba. 8-0-9-7-8-4-8-8-4-0-0. ¿Y usted, por quién es su voto? Juan Manuel Fernández y Marlenín Castillo. ¡Ay! Que viva, que siga el progreso. José Santos también dice que vota por Leonardo Fernández. ¿Y usted, por quién vota? Ahora, Marrero, ya tú votaste. ¿Por quién es su voto? ¿Su voto para quién? Sácalo del aire, Wilkie, sácalo. Sácalo. 8-0-9-7-8-4-8-8-4-0. Luis Eduardo Paulino dice El León. Rujo El León. Para que siga el progreso. Fernando Cruz dice El León. Y Lauribel dice Rampe. ¿Y usted está con El Progreso o con Mano Dura? ¿Por quién vota usted? Sí. Rampe, Rampe, vente, venga, el carrito. Ok, Mano Dura, los al carrizo. 8-0-9-7-8-4-8-8-8-4-0. ¿Y usted, por quién vota? ¿Por quién vota? Sácalo, Edward, sácalo. Leonel Fernández está a punto. Bueno, me han dicho el toco. A punto está Leonel Fernández de ganarse y coronarse en esta encuesta. Lo rapista. Lo rapista no aparece. ¿Y usted, por quién vota? Rampe, Trujillo. Ok, Mano Dura, Mano Dura. La cuenta está entre Gonzalo y Leonel. ¿Y usted, por quién vota? ¿Por quién vota? Con el León, sin improvisación. ¿Con el León? Sin improvisación. Por Rujel León. Diga el nombre, hasta que no diga el nombre, no está votando. Diga por quién vota. Con el León, sin improvisación. Está bien que vamos a acabar con los rapistas hoy. 809-784-8840. Buenas, la radio. La radio. A la gente de Rampe tiene miedo que no llamen. Aló, buenas. Ahora, Marrero, ya votaste. ¿Por quién vota? Por Rampe, por Rampe. Dice Laurita Serrano. Por Rampe, por Rampe en el teléfono. Dice Laurita Serrano. Bueno, escuchen bien para que no hagan trampa, que ayer lo apagué, porque creo en su capacidad periodística, pero sobre todo en su integridad y profesionalismo. Buenas, la radio. Esto es con transparencia. Gracias por su opinión. La radio. La radio. ¿Y usted, por quién vota? Rampe, 20, 20. Está comido la Rampe hoy. Manos de la apertura. ¿Y usted, por quién vota? 809-784-8840. La radio de impacto. La radio no le ha hecho tan malo. ¿Y usted, por quién vota? Buenas, Gonzalo. Buenas, ¿por quién vota? Fernández. ¿Por qué es su voto? Por Lionel Fernández. Lionel Fernández. Rúgel León. Y usted. ¿Por quién vota? 809-784-8840. ¿Y usted, por quién es su voto? Por no, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, ¿qué dicen las redes? ¿Qué dicen las redes? Buenas. Claro. ¿Por quién vota? Rampe, para que acabe con la delincuencia. Mano dura, carajo. Vamos. ¿Y usted? Mano dura, cindicta dura. ¿Por quién vota? Inocencia, Ortega, Rampe, Félix, Rampe, Leonardo, Rampe. ¿Por quién vota usted? Joel Ventura, Rébido. Por Rampe. Rampe, mano dura, mano dura. Ya estamos, estamos claros. Leonel tiene control de esta encuesta. Bueno, aló. Vamos, bueno. Arribamos. A las 2.19 de la tarde. ¿Por quién vota usted? América, no es de ninguno lo que estamos aquí. ¿Por Dios? ¿Con quién vota? Levesma habla. Alguien está Levesma. ¿Por quién? Por Rampe. Gracias, Levesma. Gracias por su llamada. Buena, ¿por quién vota usted? Por Rampe, para que lo lleve a todos para Jayo. Ah, no, 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 no. La playa de Najayo es bonita. Es verdad, eh. Ah, pues es para la playa de Najayo que nos van a llevar. Ok, ok. Buena. Luis Vargas dice Leonel, María Cristina. ¿Por quién vota el teléfono? Y usted, ¿por quién vota? Helo. ¿Por quién vota? Hasta un extraterrestre en pasos. Sí, ¿por quién vota? ¿Por quién vota usted? Helo. ¿Por quién vota? Por el diablo. Ok. El diablo un voto. Dios tiene todos los votos de nosotros. Eso ya sigue. Aló. ¿Y usted, por quién vota? Bueno, bueno, por Rampe. Rampe, manos duras, gracias. ¿A quién le explica el nombre del diablo de lo que estamos usando? Yo no sé. No sé, no sé. Aquí todos somos hijos de Dios. Bueno. ¿Y usted, por quién vota? Por Leonel Fernández. Ruger León, gracias por su llamada. Todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Y déjame decirte una cosa. Que todos son católicos. Ahí no hay ningún candidato que no sea católico. Rafa, incluso, es un hombre de comunión. Ya. Conmulgarlos todos los domingos. Buenas. ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota? Rafa, que acabo de contestar ladrones. Ok. ¿Por quién, ladrones? ¿Qué pasó? Mano dura, Rafa, que dijo. Ok. A la audiencia, América es la delegada de la Junta Central aquí. Si le ponen palabras de compuesta a otro, no es un voto. Por otro no entendemos intención de nadie. Tiene que decir el nombre de su candidato. Solamente es votar por el candidato. Bueno, ¿por quién vota usted? Para el más pegado que apoyen los americanos judíos, rápido. Mínguez, tu rillo. Ok, gracias, hermano. Dice Ramón Gardén, que quiten la promo de la pantalla para ver la cabina en vivo. No tiene miedo a nosotros. Buenas, dale para acá, que nos vean. Eso bien, eso bien. Que nos identifiquen, que no tenemos miedo nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a poner un close ojo a mí aquí para que él vea que yo no tengo miedo. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy de Rafi, tío. Soy de Lionel, tío. Soy de Gonzalo. Y no tenemos miedo. Somos roncitas. Mírame aquí ya, ¿me viste ahí? Esta encuesta la tiene Lionel ganar. Oye, ahora. El que está comentando, aquí se leen todos los comentarios. Buenas, la radio. Mano dura con Rafi. Ok, mano dura. Rafi, truquita. A gente del tribunal está la tío, la transmisión. Sí. Buenas. ¿Por quién es su voto? ¿Por quién? ¿Por quién vota? El que escribe Gonzalo 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 también vale. Buenas. ¿Por quién? Tú sabes que a Gonzalo no se lo va a quitar. ¿Por quién vota? Él no. ¿Por quién vota? Para que siga en progreso, León es Hernández. Qué boni más linda esa. Gracias. Buenas. ¿Y usted por quién vota? Mi amor. ¿Por quién vota? Dice Miguelito Reyes. Esta mujer es leonelista. Solo cuando un leonelista escribe, ella lo menciona. No, mi amor. Es para poderla esa song. Ahí en cuenta. Yo no soy leonelista. América es la presidenta de la Junta aquí. Ella es de la Junta, señores. ¿Y usted por quién vota? Lo que pasa es que cada vez que ustedes llaman, dicen Rafi, Rafi, les estoy dando para que también se motive lo de León. ¿Por qué vota? Rafi. Vamos arriba, mano dura. No, 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 no. Bien. ¿Qué dice el pueblo y las radios de impacto? Para Leonel. Sí, ¿por quién vota? Por Ram, dentro de ellos. Ano dura. 809-784-8840. ¿Están oyendo ahí lo que yo estoy diciendo? La gente, Rafi. 809-784-840. ¿Por quién vota? Por Leonel. Leonel, Rujer León. 809-784-8840. La radio de impacto y el pueblo expresándose. No, José Fran, nosotros leemos todo. Mira, mira cómo va Ram, mira, mira cómo va Ram. Se leen todos los mensajes. Parque Wiki tiene las imágenes. ¿Y usted, por quién vota? Ahí es Mago. Ram. Ram, mano dura. 809-784-8840. Dicen aquí Hipólito Mejía, dos veces, dos votos más. Pero, Wiki, vamos a poner un chino de México para que la vean ahí. Mónica Durán dice Ramfis. Ok, sigue América con las redes. HR dice Ramfis. Legibut Rubio dice Ramfis. Leo Reyes dice Manodura, pero no dice el nombre. Tiene que decir el nombre del candidato. Paola Ventura dice Ramfis. Pedro Baez dice Ramfis. Felipe Reyes, Luis Abinader. Gladys Mateo Ramfis. Antonio Rodríguez Ramfis. Marta Reyes votó arriba por Hipólito. Giovanni Pichardo Ramfis. Jairo Núñez Ramfis. Lenny Ruge, el león. El león 2020. Dice Leo Reyes, arriba Trujillo. Ramfis. El Daniel Leonel. Argenis Gonzalo. Ramfis dice Idelsa, a la única opción. Wally Ramfista. Ramón, no dice nombre. Dani Ramfis. Uzi dice Luis Presidente. Es que cuando lo pongo así se me va a nosotros. Siga ganando. Ok, vamos con el pueblo. ¿Y usted por quién vota? Yo, por Leonel de 2020. Leonel 2020. Gracias por su llamada. Número León. ¿Dónde está la mano dura? ¿Y usted por quién vota? Rápido, tiene el Trujillo. Bruno. Bruno dice Rápido. Vamos aquí, que la audiencia quiere vernos. Que nos quieren vernos la cara de nosotros, que nos vean la cara. ¿Y usted por quién vota? Que esta encuesta la gana de Leonel de 2020. Por. Bruno Rápido. Dijo Rápido. De aquí vamos a comer pizza con lo que están odiando la gente. ¿Y usted por quién vota? Buena. Donado. Leonel. Ruge, el león. Vamos a ver. 809-784. Así mismo, Mari. Mari, que llame los ranfistas, porque los ranfistas están lentos en esta encuesta. Lento. 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 ¿Y usted por quién vota? Durán Soto. ¿Jurán? Durán Soto. Ramfi y Trujillo. Ok. Ramfi y Trujillo. Fran Soto llamando por Ramfi, bueno. Sara García Rápido. Mano dura contra la corrupción. Ramfi, vente, vente. Mano dura, mano dura. Dice el Carmen Tavera, Gonzalo. Y Natalí Abinader. Buena, ¿por quién vota usted? Por Ramfi, mi hermano, que estamos activos. No estamos lentos, estamos activos. Ok. Mano dura, mano dura. Estamos en capo, estamos en capo, chico. Ah, en más media, H20. Ya usted votó dos veces. Señores, voten, voten por su candidato. ¿Y usted por quién vota? Honorable, voten. Voten, honorable, voten. ¿Por quién vota? Y Domínguez Trujillo, el único candidato que va a salvar al pueblo. Gracias, hermano, vota. José Leureña, Lionel Fernández y también Michel, Lionel Fernández. Son las dos y 26, 410 personas viendo y vamos ahora a parar la encuesta. Dice Florida Rondón que ellas le están bloqueando la llamada. Anota el último. Vamos a tomar la última llamada. En Nistón, en Nistón. No, no, anota cinco más ahí. Un, dos, tres, ok. Cinco llamadas más. Sí, sí, vamos. Bueno, seguro que sí. Cinco llamadas más para empezar la de 20. Ok. Ok. ¿Por quién? ¿Por quién vota? Por Gonzalo. Gonzalo. ¿Por qué? Sangre nueva, carajo. La mano de Gonzalo aquí también. ¿Y usted por quién vota? Leonel. ¿Por quién vota? Rafis. Rafi, mano dura. Van dos. ¿Y usted por quién vota? Leonel. Ruger León. Este aquí es, muchachito. ¿Y usted por quién vota? ¿Por quién vota? El Estado Unidos, Rafi. Rafi, de los Estados Unidos, última. Buenas. ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota? Por Rafi, no venga, es lo mismo. Ok. Cerramos. Alberto, ¿por quién vota? Vamos a contabilizar mientras contamos. Ya no hay más llamadas. Ya no hay más llamadas hasta que volvamos a colgar el teléfono. Y empecemos con la encuesta rápida de 20 llamadas. A ver quién gana esa encuesta. Vamos a ver. Generalmente la gana el mismo que gana la encuesta normal. Vamos a ver qué dice la presidenta. Vamos a los datos. Vamos a los datos. La presidenta de la Junta de Impacto. De la Junta de Impacto. ¡Amerca Pets! Vamos dando los datos. A mí me parece, a mí, como yo vi el juego, que Leonel gana. ¿Leonel gana? ¿Cómo no? Esto está entre Leonel y González. Ramfi no tuvo lo suficiente voto. Ramfi no tuvo lo suficiente voto. ¿Cómo estaba? Ramfi no, si estaba en lento. Ahora, cuidado, que después va a ponerle... Leonel está cómodo en esta encuesta. La gente de Leonel se activaron hoy, ¿eso es cierto? Hoy sí. Se activaron. Hoy Leonel gana cómodo. Yo siento como que el rapi se le fue por encima hoy también. Hoy gana, hoy gana. Hoy el llamado. Y los dos días no cuento más llegar tarde. Hoy a las cinco. Miren, hoy a las cinco los precandidatos de Herreda, de Santo Domingo Oeste, tienen un encuentro con la Junta Central Electoral Local en la cuarta planta del Hospital de Herreda. Ya lo saben, así que tienen que ir a la Junta Municipal de Herreda, al Hospital de Herreda a las cuatro, a las cinco, si usted es precandidato. Si usted es precandidato, escúchelo. Si usted es precandidato, tiene una reunión con la Junta Municipal. Ya Tomás, ahora fue el que vino a votar. Con la Junta Municipal. También Álvaro Rodríguez votó por Ramfi, pero ya la gente... Ya no estamos tomando... Ya estamos cerrando. Ya este negocio en breve se va a cerrar y vamos a recibir después de los resultados. Después de estos resultados que vamos a dar, vamos a 20 llamadas rápidas para ver quién gana. Bueno, señores, parece que por la alegría que tiene América, ganó León. No, gana papá. Vámonos, 20 llamadas primero, antes de dar los resultados. 20 llamadas, 20 llamadas. No, gana, no, gana, no, gana. Pero tú no vas, tú no vas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Ya tú tienes que montarse llamadas? No, 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 no. Ah, pues así con trampa. Ya así con trampa, las teléfonas que van a ver. Tú no sabes por qué va a votar. La audiencia. No, pero está montarse llamadas, vean. La audiencia llamada. La audiencia llamada. Si es con Ler y Radio. Tú no tenías el teléfono en radio. Si es con trampa, me lo dicen para dejar que... La audiencia llamada. Vamos a tomar esta llamada, va. El único comediante aquí es José Luis. Ya, ya, me hizo un show. ¿Usted por quién vota? Por Ramfi. Tú ves que estaba montado a llamar. Por Ramfi. ¿Por quién usted vota? Ok, primera para Ramfi. ¿Y usted por quién vota? 20 llamadas solamente. Ya son 19. Una para Gonzalo. Empate Gonzalo y Ramfi. ¿Y usted por quién vota? Por primera, por Gonzalo. Por Gonzalo. ¡No! ¡Sangre en huevo! ¡Sangre en huevo! ¡Sangre en huevo! ¡Sangre en huevo! ¡Sorpresa! ¿Por quién vota? ¡Sangre en huevo! Con Ramfi. Ramfi y Domínguez. Bueno, va de empate ahí. Dos y dos. Dos y dos. Dos a dos. Y una para el León. ¿Por quién vota usted? ¿Quién vota por el León? ¿Por quién vota usted? Ramfi, Ramfi, Domínguez, Trujillo. ¡Ay! Van cinco llamadas. Nada más que hagan 15 llamadas. Que hagan 15. ¿Y usted por quién vota? Por Ramfi. Por Ramfi. Ramfi. ¡Cuatro! ¿Y usted por quién vota? Por Ramón. ¡Leonel! Oye, pero este cliente es igualito que habla. ¿Y usted por quién vota? Bueno, por Ramfi. Por Ramfi. ¿Y usted qué dice? ¿Y mi cámara? Cuarenta. ¿Por quién vota usted? Ramfi. A Florida le están bloqueando la llamada. ¿A quién le está bloqueando la llamada? ¿A quién llamada? Mira, ¿cuántas manos? Seis Ramfi. Dos con sal. Van ocho llamadas. Faltan dos. ¿Y usted por quién vota? ¿Y Leonel tiene una? Leonel tiene una. ¿Y una Leonel? ¿Por quién? ¿Por faltan dos o dos? Mano dura. Mena dura. Ramfi. Mano dura. Gracias por su llamada. ¿Y usted por quién vota? ¿Por quién es su voto? Sácalo del aire. ¡Sácalo del aire! Sácalo del aire. Sácalo del aire. Sácalo del aire. ¿Y usted por quién vota? Es Ramfi. Omega Estrugillo. Walter Rodríguez. Mano dura. Ok. ¿Y su voto? ¿Para quién es? ¿Su voto? ¿Para quién? Este canal lo vendieron a Ramfi. Wilkie. Llévate. Llévate. Wilkie. Este canal está vendido a Ramfi. Este canal está vendido a Ramfi. Este teléfono está caliente. ¿Y usted por quién vota? Están vendidos a Ramfi. Este canal. Esta vaina. ¿Por quién vota? José Marte. Ramfi. Sácalo del aire. Ramfi. Mano dura. José Ignacio Hidalgo. Saludos para ti, hermano. Aquí está Manuel Duval llevando el conteo. ¿Y usted por quién vota? Manuel, actualízalo. ¿Por quién vota? Por el León. Por el León. Por el León. ¿Cuántas llamadas van? ¿Cuántas llamadas van? ¿Cuántas llamadas van? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, trece. Trece. ¿Y usted por quién vota? ¿Y usted por quién vota? Por Ramfi. Ramfi. Mano dura. Que le ponga el número de teléfono. Vamos con la imagen de nuevo. 809-784-840. La lleva a 10. Llamadas. ¿Y usted por quién vota? Ramfi. ¿Cuántas llamadas van? Viva. El jefe. Quedan cinco llamadas. 809-784-840. Y la señora Donz. ¿Y usted por quién vota? Ramfi. Ramfi. Mano dura. 809-784-840. No, no, pero fue que le vendieron el canal a Ramfi. Fue. Todo azaroso. Tramposo. ¿Quién vota? El cuero de mata. El cuero de mata le vendió el canal a Ramfi. Vamos a ver. ¿Te dan para una publicidad? Bueno. 809-784-880. ¿Cuántas llamadas nos quedan? 12, 17. Tres llamadas. Faltan tres llamadas para que este negocio cierre. María Cristina lleva el conteo y dice que van trece llamadas, pero ¿cuántas llamadas? Faltan tres. ¿Y usted por quién vota? Faltan tres llamadas. ¿Quién? La fuerza del pueblo de León. León. Faltan dos llamadas, dos llamaditas. ¡Ay, qué no es fácil! La llamada de cuatro, no hay contra de votos antes de quien. Estamos apurados de publicidad, señores. Que sigan llegando. Que hay espacio para todo. ¿Y usted por quién vota? Leónel. Rujen León. Y con esta llamada cerramos la encuesta. Sí. La cerramos el pacto. ¿Y usted por quién vota? Leónel. 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 La torreada. Venga aquí, venga yo. Venga aquí. Ya. ¿Veinte llamadas? De veinte llamadas los resultados fueron los siguientes. Adelante América, de las encuestas rápidas que hacemos siempre al final de la otra encuesta. Se cerró la encuesta. Gonzalo Castillo, dos. Dos llamadas. Ralfi, doce. Ajá. Y Leónel, seis. Y Leónel, seis. Ralfi ganó también la encuesta rápida. Doce. Vamos a dar encuestas a dónde ganó Leónel. ¿Uno sabe quién ganó la ropa? Leónel. Vamos al mambo. Vamos a ver, vamos a ver. Hipólito, catorce. Catorce. Catorce para H20. Luis Abinader, sesenta y cuatro. Oh. Muy bien, el cual. Gonzalo, treinta y uno. Lo máximo que ha sacado aquí. Gonzalo está. Pero está por debajo de Abinader. Leónel, doscientos cincuenta y cuatro. ¡Bravo! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganó Leónel! ¡Ganó Leónel! ¡Ganó Leónel! ¡Ganó Leónel! Cuatro días que iba pagando Ramfis. Lo apagaron de estrella, compañero. Repito, repito. Lo apagaron de estrella, compañero. Leónel, doscientos cincuenta y cuatro. Leónel y Ramfis, quinientos noventa y cuatro. Hasta donde nos detuvimos, porque si seguimos contando, yo creo que hoy él llegaba a mil. 594 Ramfis, doscientos cincuenta y cuatro. ¿Doscientas cuánto? Mira, dos cincuenta y seis, Leónel. Bien, como tú haces un reporte por escrito, Ramfis, quinientos noventa y cuatro. Luis, sesenta y cuatro. Llegó alto Luis, a virader, hoy. Dejó al Polito, bajo él. Sí. Hipólito, catorce. Y Gonzalo, tuvo treinta y uno. Ah, pero está bien. Subió, con un voto también. Guillermo Moreno, un voto. Siempre. Y el Diablo uno, pero el Diablo no está aquí. Este es el del corazón del que llamó. Es el del que sale, tú sale. No estamos en eso. Aquí estamos en Dios. Aquí estamos en paz. Esto es un sondeo que no he pagado por nadie. Simplemente es una forma de conocer la información. Vamos a tener que devolverle los cuartos a Leónel. Dile a Francisco Marte que pone la publicidad a Radio Impacto. Claro, porque caramba. Mira, y una vez subieron el número, ya lo publicaron, quinientos noventa y cuatro. No, esa gente está arriba. Sí, tiene una maquinaria de comunicación. Ahí están los datos publicados por nosotros en la transmisión. Francisco Marte llama para protestar los datos, seguramente. Bueno, Francisco, cuéntanos. Francisco, ¿qué te va a pasar de cabeza el teléfono, Francisco? ¿Tú da el resultado de la Radio Impacto? Ah, que están cogiendo. Ellos están mandando la vida. Ellos no hacen bullying a nosotros de allá. Yo creo que estamos en Eduardo. Francisco, pero tú... Sí, tranquilo. ¿Tú debes te manda la cuarta esa comida para acá? Oye, no es el que yo tan tranquilo. Como que él dice, no, nosotros no sabemos que estamos mandando a la gente. Hola. Uh. Ahí perdimos nosotros la encuesta de nuevo. A ti tenemos a la presidenta de la Junta. Cinientos noventa y cuatro. Y a los Rafitas que dejen de amenazarme. A los Rafitas que es la encuesta solamente de doce a doce. Ya no llamen más. Ya que no llamen más, por favor, dile al chabaco. No llamen más la plata. Dile al chabaco que tú quieres de atrás. Dile al chabaco que tú quieres de atrás. Te cuento de conectar el teléfono. Tú sabes que hasta las tres de la mañana te van a estar llamando. Sí, pero no se va a ver el video en YouTube como que está en vivo. Bueno, lo bueno para Eduard es que esas Rafitas hablan muy bonito por teléfono. No, no, pero también yo lo que yo quiero decir. Dile que yo soy un hombre tortero, se me enamoren. ¿Y están comiendo solo? Me votaron a mí. Yo te he votado. Pero tú dijiste que iba a ser llamado por aquí. Que me recoja de nuevo, que me recoja de nuevo, Giovanni. Que te recojas. Estoy dando vaco yo. Con Francisco, nos vemos la tarde, Fran. Gracias al equipo. Al equipo de Rafi que está concentrado en ganar sus encuestas. Dice Jeffrey Andrés Fermín Basora. Rafi subiendo. Bueno, yo no sé si ellos han entendido lo demás, político, la importancia mediática que tiene esta encuesta para producir contenidos que motiven a sus seguidores. Si lo hubiesen entendido, no hubiesen cogido como estrategia el perder. Porque perderle la peor estrategia siempre. Y más cuando se trata de política. Esta encuesta le ha servido al equipo de Rafi para primero soltar el brazo. Aceitar los procesos de redes sociales y de respuesta rápida. Y probarse yo mismo. Y claro, y de respuesta rápida porque para eso que sirven los equipos de redes, para dar respuesta rápida a contingencias como estas. Nosotros tenemos siete días haciendo encuestas. Si usted tiene realmente un equipo poderoso de redes sociales, usted tiene que demostrarlo porque le han dado tiempo para usted prepararse, cuadrarse, hasta para alquilar una casa, entrar a las líneas telefónicas. Y desde ahí controlar la encuesta y no lo han hecho. O sea que significa que no tienen capacidad de respuesta. Y decir, aportar a lo que tú dices, que es muy importante. Que desde el principio nosotros no contemplamos tampoco la idea de poner a competir a Rafi. Para aquellas personas que están quizás pensando otras cosas, Eduard. Simplemente esas personas han estado atentas al programa y ellos han hecho ya su estrategia. Cuando se llamó la primera vez por Rafi. Eso no representa la estrategia, la herramienta. Usted no lo utiliza, es el problema de usted. Cuando llamó, llamado. Por eso cuando alguien audite llamó y preguntó por qué son los candidatos que compiten en la encuesta. La respuesta debió haber dicho el que usted diga. Porque así fue que empezó Rafi a entrar en esta encuesta. Alguien llamó. Fue el Álvaro Imperalta que dijo. No, 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 llamó a alguien. Alguien llamó y votó por Rafi. Votó por Rafi y ahí decidimos incluir a Rafi y empezó. No, pero Darwin también nos cuestionó. Él dijo que Rafi no debía de estar ahí porque Rafi no iba a un proceso interno del 6. Y nosotros le dijimos que son intenciones. No, no, porque ese cuestionamiento vino después de que apareció Rafi. Y cuando Rafi aparece es porque alguien llama y lo dice. Igual que Guillermo Moreno, que no aparece su foto en la imagen. Pero si de repente Guillermo Moreno llega a 5 votos le metemos la foto. Porque la intención de nosotros es que todo el mundo tenga participación en la encuesta. Y la gente se ha motivado y están votando por Rafi. Así que gracias. Y la gente de Rafi también se da cuenta. La gente de Rafi también se da cuenta que nosotros podemos bromear durante el transcurso de la encuesta. Pero a la hora de darnos resultados nos apegamos estrictamente a lo que hemos contabilizado. Sin importar de quién te hará, de quién no. Y no nos preocupamos cuando se nos escapa una persona y no podemos mover su intención. Le damos también para arriba y contabilizamos. Porque estamos haciendo periodismo humilde desde pequeño. Pero estamos haciendo periodismo con responsabilidad. Sigo papá. Así que... Sigo papá. El cambio va. Manos duras. Señores, faltan dos días y un poquito. Sí, pues hoy es jueves. Hoy es jueves. Y es bueno decirle a la gente que a partir de hoy a las 12 de la noche está prohibido por la Junta Central Electoral publicar encuestas. Sí. Para que lo entiendan. A partir de hoy a las 12 de la noche está prohibido publicar encuestas. Nosotros podemos hacer encuestas. Es que nosotros no hacemos encuestas. Nosotros teníamos un sondeo telefónico. Esta tarde yo voy a participar del encuentro del presidente de la Junta con los candidatos. Debo ir a la Junta también a retirar las credenciales para estar bien identificado en todo el proceso interno. Y impacto va a estar en la calle reportándole a la gente lo que está pasando en los centros de votación de Santo Domingo Oeste en tiempo real. Así que sigan con nosotros que lo vamos a tener atento de esto. Y a la noche, hoy jueves, tenemos a Diles Montedo con Coyuntuda Política a las 8 rumbo al 6 la contienda electoral por Santo Domingo Oeste. Y ya está todo listo. Y esperamos que disfruten un buen programa esta noche. Así que a la gente de Ramfie que vea el programa. Porque pronto va a estar Ramfie también con nosotros en ese programa. Sería un pago. Bueno, señores. Hasta mañana, si Dios permite. Otras iguéticas más. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La República Dominicana seguirá demostrando no solo el liderazgo que tiene en toda la región.